patazo de fly profundo para la bola atrás atrás choca contra la pareja ya con tonelo viene doblando para la goma reyes y está anotando hay doble remonteador para tijay rivera y el licey se va arriba una por cero es un hit coca cola disfruta lo león ha descogido con coca cola siente el sabor otro contacto con mucha fortaleza y verá que había sido pensado en el primer episodio ahora se encuentra buena madera y probablemente un tiro de taylor un poquito más de potencia también se ha producido el tiro de relevo pero la protesta va a tocar en la parte de una salta de la pared otra vez la prota de la parte amarilla y lo curioso es como rebota como ver no da un rebote muy enérgico las dos veces que ha dado ahí en la noche de hoy creen que curiosidad